Una nueva faceta en su carrera artística es esta que nos muestra a Guita, Olguita Castillo, al lado del consagrado artista Jorge Celedón. Guita, natural de Barranca Bermeja, no deja de sorprender con su talento y su carisma. Jorgito y Guita han hecho las delicias del público que ha sido testigo de este momento especial. Yo debo decir que en cambio hizo que yo creyera en su corazón, ay, ay. ¿Cómo te explico que te ha pasado igual que a mí? No, 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 no. Oye, Jorgito, no todo puede llamarse amor, ay, 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 ay. A mí también. ¿Cómo? También amé y corrió el camino, la mía se fue cortando las alas a un corazón. ¡Qué feliz volaba!